Hay que cumplir en la Constitución, de darle este derecho fundamental para todos los educados. Una ley que tiene que platicar muy claramente con la sustentabilidad, pero también con la corresponsabilidad y con la cultura y con la conciencia sobre esta tierra. Yo estoy a favor de que hagamos una nueva ley donde sea un diálogo de intensidad, que se escuche en las diversas voces de los intelectuales, de los investigadores, de las universidades, de los productores, de los acocultores, de los industriales, para ser realmente un instrumento que vea el agua como un instrumento para los tiempos, que sea un documento para la competitividad, pero sobre todo para un inteligente, un subjunto a la víctima. Una ley que le dé el valor sustantivo a este vital líquido, porque a uno de los estrés hídrico que tiene el país, que es claro, así lo indica cualquiera de los investigadores que se haga en todo el país, el mismo documento aparece con mucha inteligencia, producto de una investigación, lo que nos pasa en Sinaloa es lo que nos puede pasar. Aplicar medidas regulatorias, porque en México tenemos una cantidad de exigentes de fuga, tenemos una enorme cantidad de desperdicios de agua, la agricultura dramáticamente, y también tiene que construir de esas leyes las mejores políticas públicas, de un nuevo federalismo a favor del agua y que nadie quede excluido en su misión sobre este documento. No debe ser, por su naturaleza y la constitución así lo marca, no debe ser instrumento para la privatización, debe ser de los mexicanos para siempre, inalterablemente para los mexicanos, y nunca en poder los extranjeros. Son algunas máximas que yo creo que México tiene que construir un nuevo marco finito en el agua. Por respecto a los asistentes, pudiera seguir planteando, de no repasión que tenemos, de enormes faltas de corresponsabilidad seria en este tema. Y no podemos seguir. Y tiene que platicar con cosas muy serias que tienen que ver con condiciones sobre el urbanismo. Por ejemplo, los centros masivos o de asistencia masiva ya no deben de tener territorios que se acaban. Tienen que ser económicos. Un solo territorio se puede ahorrar más cerca de 100 mil litros al año. Ya en el mundo lo están cambiando. Están obligando que las construcciones nuevas no tengan un solo territorio. Pero están obligando también el cuidado del agua, o sea, el tratamiento del agua. No como una opción, sino como una obligación. La construcción de las viviendas. Hoy, en México, abrimos la llave para bañarnos. Y podemos cantar dos canciones en los tibes del norte, una fea de infantes, y el agua se sigue este año. Hoy la nueva metodología es de calor. Tu jalas, te cae el agua, te enjabonas, y puedes cantar las canciones que quieras. Te enchilas los ojos del agua y le jalas. Eso ahoga una impresionante cantidad de millones y millones de litros de agua en el mundo. Pero hay que meternos en la ley como una obligación. No los canso. Creo que México necesita aprobar la ley en el sentido que el presidente. Gracias. 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 Gracias.